Rose, ¿de qué te gustaría hablar? De mi paciente. Hola. Sé que estás nerviosa. Solo quiero platicar. Estoy viendo algo que no ve nadie más, solo yo. Siempre está sonriéndome. ¡No, por favor! El día de ayer, una paciente tuya murió brutalmente frente a ti. Necesito encontrar una explicación para lo que pasó. Siempre está sonriéndome. Siempre está sonriéndome. Encontré 20 casos que involucran a 19 víctimas directamente relacionadas. Dijiste solo 19. ¿Por qué todos los demás que lo vieron están muertos y usted no? También lo he visto. ¿Usted? ¡Alejese de mí! ¿Cuánto tiempo entre las muertes de las víctimas? Ninguna sobrevivió más de una semana. ¡Rufe! Hoy es mi cuarto día. No pienso huir más. Tengo que enfrentarlo. ¿Eso cómo te hace sentir? ¡Ruta! Tengo mucho miedo de que vaya a pasar algo malo. ¡Rufe! ¡Ok, tonto!